Con la intención de que Aguascalientes tenga el mejor sistema de salud de todo el país, la gobernadora Teresa Jiménez comenzó a gestionar equipamiento que permita hacer más eficiente el trabajo del personal del sector, en este caso de paramédicos del estado. La gobernadora gestionó cuatro nuevas ambulancias provenientes de la Administración del Patrimonio de la Beneficiencia Pública, dos destinadas a la capital, una más al municipio de Calvillo y otra más al pabellón de Arteaga. Arturo Álvarez Ortiz, paramédico del Sistema Estatal de Emergencias Médicas de la Secretaría de Salud del Estado, destacó la importancia de la atención que brindan los cuerpos de paramédicos y rescatistas a la población. Comentó que con estas unidades de atención prehospitalaria se logra hacer más eficiente el servicio que se brinda a la población, ya que son vehículos equipados con herramientas como monitores, desfibriladores y ventiladores de nueva generación que facilitan la atención a los usuarios, lo que en ciertos casos puede significar de vital importancia. Arturo Álvarez reconoció la visión de la gobernadora Jiménez por fortalecer un rubro tan importante como es la salud, pues la calidad de vida de las personas depende en gran medida de la misma.